Rincón Latino Rincón Latino te espera en Udegata 60, estación de túnelbana Udemplán. Llámanos a los teléfonos 07-39-69-8023, 076-2352-624. Te atendemos todos los días viernes de 18 a 24 horas, los días sábados de 13 a 23 horas y los días domingos de 13 a 23 horas. Rincón Latino, pollos a las brasas, ceviches y comidas criollas.